¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay cuánta confianza que hay! ¿Cómo está la gente? ¿Qué hay de confianza? ¡Bien! 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 Yo supongo que me habló, pero a la verdad que no le escucha porque... ¿Por qué? ¿Por qué no escucha? ...entucia de repente, no sé qué es nosotros. ¡Está increíble! ¿Estamos nuevamente? ¿Cuántos arqueros tenemos? ¿Cuántos arqueros tenemos? Cuatro arqueros tenemos a Andrés aquí, hombre de lindo corte, alto, rasado. Soltero. Soltero. ¿Pero estás de novio? No entiendo, no entiendo. ¿Te sacarías? ¿Quién dijo? ¿Te sacarías? No, 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 no. Roy, este es Roy. Mirá que le vino un muchacho. Este puede ser un cumpleaños. ¿Lo ven? Enseñó a volar un cordobés. ¿Está casado, Roy? Aquí está Nicolás. Noviando. ¡Para, para, para! Roy, estás noviando. ¿Cuánto hace? Seis años.